La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, ahora nos venimos más hacia el centro del país. Vamos a conversar con un hombre de Dios, con un religioso que vive y trabaja en Barquisimeto. En Barquisimeto existe una institución llamada ONIN, Hogar de Niños Impedidos. Esta es una obra que atiende sin fines de lucro, tiene una capacidad para atender a 80 niños, a 80 niños además con requerimientos especiales, niños con discapacidad intelectual en algunos casos, con otros requerimientos. Esta es una obra que no empezó ayer, por cierto. Esta gente tiene desde el año 82, desde el 29 de agosto de 1982, prestando un servicio invaluable a la comunidad, desde que por iniciativa del presbítero Ángel Rivas Carrera, director de Cáritas de Osisana de Barquisimeto, y con las misioneras laicas Elena Rabacio, entre otras personas, dieron origen a esta iniciativa. Es decir, tienen desde el año 82 construyendo ciudadanía, ciudad y ciudadanía, patria y ciudadanía. Bueno, resulta que esta institución tan meritoria, el Hogar de Niños Impedidos de Barquisimeto, tienen un mes sin pañales, un mes sin pañales. Pero dejemos que sea el padre Laurence Betancur que nos diga qué es el ONIN y cuál es la situación que están enfrentando hoy. Padre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Le escuchamos acá en el radar de los barrios y, bueno, la audiencia de todo el centro del país. Buenos días. Buenos días. Mira, mi gratitud también es para ti, Jesús, y para todos tus radioescuchas, ¿no?, por medio de este programa, que seguramente lo sigue muchísima gente, ¿verdad?, que me siento agradecido por este contacto, por permitirnos, darnos a conocer. Sí, el Hogar de Niños Impedidos, el ONIN, es un centro donde atendemos a niños, niñas, jóvenes con discapacidad. La mayoría de ellos también, Jesús, que lo sepa la gente, vienen de situaciones de abandono familiar. Muchos de ellos, fíjate, no les conocemos ni su papá ni a su mamá, ningún hermano. Por tanto, a veces pasan toda la vida con nosotros y somos nosotros los encargados de enterrarlos, de darle una muerte digna, porque así ha pasado mucho con muchos de ellos. Trabajamos de la mano. Son dos centros, Jesús. Es el ONIN y es el pequeño cotolengo Don Orione, aquí mismo en Barquisimeto. Allí tenemos también 122 personas con discapacidad, todos adultos. Fíjate, hay diferencias entre los dos centros, aun cuando la misión y la visión es la misma. El ONIN intentamos atender a infantes, a niños, y el pequeño cotolengo atendemos a los adultos. Total, estamos atendiendo más de 200 personas con discapacidad aquí en el estado Lara. Y decirte algo más, son muchachos que vienen no solamente de la región de Lara, sino también de todo el territorio nacional. Es decir, somos un ícono a nivel nacional. ¿Cuántos muchachos estamos atendiendo de otros estados? De Caracas estamos atendiendo a una cantidad de muchachos. Imagínese. Entonces, casi el 40% de la población que nosotros atendemos viene del resto del país. Y aquí están llamando constantemente a nuestro centro. Llaman, vienen personas para ser atendidas porque tienen un caso. Es decir, somos a nivel nacional un punto de referencia en materia de personas con discapacidad. ¿Y cuál es la situación que están confrontando en este momento? O sea, esta situación de escasez, de carestía o de desaparición de insumos en farmacias y en abastos, ¿cómo les está afectando a ustedes? Mira, en primer lugar, la situación económica que nos está afectando desde hace cinco años. Nosotros, nuestros centros recibían un aporte del gobierno nacional. Cuando existía el INAN, logramos firmar un convenio que llegaba a un 40% de nuestro presupuesto. No era el total del presupuesto, pero con un 40% algo hacíamos. Este aporte, cuando fue suprimido el INAN y se crean los nuevos ministerios por este gobierno nacional, se mantuvo hasta el año 2009. A partir del 2010, desapareció el aporte, hicieron un silencio total y no hemos tenido respuesta por parte del gobierno nacional. Por parte del gobierno regional y local, los aportes que nos están dando es insignificante. Por decirte algo, fíjate, de nuestro presupuesto, apenas estamos recibiendo por parte del Estado, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, estamos recibiendo el 5% de nuestro presupuesto. Eso es imposible para salir adelante con la marcha de nuestra institución. Y esto lo tengo que decir claramente porque es así. En vista de las necesidades que estamos presentando actualmente, por la escasez de productos, de primera necesidad, de insumos indispensables para la marcha de nuestro centro, por ejemplo, los pañales. Me he puesto en emergencia, he salido a los medios de comunicación a dar, digamos, a dar a conocer esta problemática. Me he quedado sin pañales. Estoy usando centros de cama para poder responder a las necesidades de nuestros muchachos. El centro de cama obviamente no tiene la misma función que un pañal, pero es la necesidad que me está llevando a usar el centro de cama. No hay pañales en el mercado. Y así tantos otros rubros, anticonvulsivos, medicamentos, tegretol, penobarbital, epamin, no se encuentran. La situación es grave. Yo creo que es justamente la gravedad que estamos teniendo en el país, la emergencia nacional que estamos sufriendo en el país. Y nosotros no somos ajenos a esta situación grave que está sufriendo nuestro país. Padre, si en este momento estuviera escuchándonos una institución pública, privada, o un ciudadano particular que quisiera comunicarse con el ONIN, que quisiera comunicarse con esta institución y apoyarlos en esta lucha que ustedes tienen, ¿qué mecanismo habría, qué número telefónico, qué dirección electrónica, qué punto de contacto para poder hacerles llegar apoyo y ayuda? Bueno, mira, en primer lugar, por las redes, por ahí, por Internet, o sea, pueden encontrar información de nuestra institución. No tenemos una página web porque está todavía actualizándose, pero por Internet pueden ubicar el ONIN y el Pequeño Cotolengo. En segundo lugar, por medio de teléfono, voy a decir el número de nuestras instituciones, 0251-251-8656. Repito, 0251-251-8656. Y del Pequeño Cotolengo, 0251-233-3977. Repito, 233-3977. Por allí pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias al padre Laurence Betancourt de el ONIN, el Hogar para Niños Impedidos, una institución que atiende a más de 200 seres humanos con discapacidad de diversa naturaleza, entre ellos más de 80 niños y 120 adultos. Está en una situación crítica, crítica. El gobierno nacional, este mismo gobierno que envía aviones de ayuda a Gaza, que regala hospitales no sé dónde y, bueno, que ha permitido que unos malandros se roben entre 20 y 25 mil millones de dólares en Cadivi. Todo esto según denuncia del camarada Giordani, ¿ok? A mí no me lo crean. Fue el camarada Giordani quien dijo esto en carta pública además. Ese mismo gobierno resulta que le retiró el apoyo a esta obra social fundamental. Teléfonos para comunicarse con ellos, el 0251-251-8656, repito, 0251-251-8656, o el 0251-233-3977, 0251-233-3977. Padre Laurence Betancourt, esta obra de Dios, tienen un mes sin pañales, un mes sin pañales, utilizando centros de cama y pegándoselos con cinta plástica, con tirro a los muchachitos. ¿Usted cree que hay derecho en eso? En este país petrolero, la Venezuela potencia. ¿Usted cree que hay derecho a eso? Vamos a la siguiente pausa comercial. Al retorno vamos a estar hablando con Omar Velásquez, entre otros voceros comunitarios, porque hay una situación muy grave en Guarenas con el tema del embaulamiento del río Guarenas. Al retorno vamos a estar hablando con él. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a escuchar también los titulares correspondientes a esta obra y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios, por RCR.